Muy buenas gente, aquí Gino, ya estamos en otro vídeo más, hoy toca advertencia, ya sabéis que una semana, 10 días más o menos, antes de que salgan los juegos importantes a la venta, ya sean exclusivos o multiplataforma, me gusta hacer una advertencia, comentando el qué, bueno, pues hablando un poquito sobre todo lo que va a traer el juego, para estar bien informados antes de que llegue la salida del videojuego y saber si va a merecer la pena comprarlo o no. En este caso le toca el turno a The Division, ya sabéis, el nuevo videojuego de Ubisoft de la franquicia de Tom Clancy's. Así que señores, vamos a irnos metiendo en materia y vamos a ver qué va a traer este The Division y si va a merecer la pena comprarlo o no. ¡Vamos allá! Para empezar hablando de este The Division hay que tener en mente una de las cosas más importantes de este título y es el modelo de negocio, el sistema de negocio de este Tom Clancy's The Division. ¿En qué consiste? Bueno, tanto si lo jugamos en PlayStation 4, como en Xbox One, como en PC, que son las tres plataformas en las que sale, necesitamos conexión permanente a internet, tanto para jugar al modo multijugador como para jugar el modo historia nosotros solos. Necesitamos conexión permanente a internet. Esto hay que recalcarlo muy bien porque hay mucha gente que a lo mejor tiene en mente comprárselo, pero no dispone de una línea constante para poder jugar a través de internet, ¿no? Por tanto, ya lo compremos en consolas o en PC, necesitamos conexión permanente a internet. Y si lo compramos en consolas de PlayStation 4 y Xbox One, para poder jugar al multijugador que también trae el título, necesitamos pagar suscripciones mensuales de dichos servicios online. En PlayStation 4 tenemos que pagar el Plus y en la Xbox One necesitamos pagar el Gold de Xbox. Por tanto, es necesaria conexión a internet permanente y si queremos jugar al multijugador en consolas, hay que pagar estos servicios que son necesarios para poder jugar. Este creo que es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, por eso he querido comentarlo lo primero, porque hay mucha gente que después de saber esto dirá, bueno, pues ya no me compensa comprar este The Division, ¿no? Por tanto, creo que es un punto realmente importante. Una vez dicho esto, ¿qué trae el modo historia? ¿Qué trae el modo un jugador? Como bien he dicho, podemos jugar nosotros solos a este The Division y podemos ir explorando la ciudad, podemos ir realizando tanto misiones principales como misiones secundarias, como ayudar a la gente que nos vayamos encontrando alrededor de la ciudad. Bueno, pues este modo un jugador sobre todo se centra en nuestra base de operaciones. Según vayamos avanzando la historia, encontraremos una base de operaciones, la cual podemos mejorar. Podemos irle mejorando las distintas alas, los distintos departamentos que tiene. Tanto el departamento médico, el departamento tecnológico, el informático y demás. Y según vayamos mejorando estas habitaciones, pues nos irán dando nuevas habilidades. Aunque sea un shooter en tercera persona con coberturas, también tiene elementos de rol. Por tanto, nosotros podemos ir subiendo de nivel y podemos ir ganando habilidades, como puede ser la rama médica, en la cual nosotros podemos curar a nuestros amigos. También tenemos una rama tecnológica, en la cual podemos hacer distintas torretas o distintos artilugios que nos ayudarán a lo largo de los combates. Todo esto constituye la personalización que podemos ir realizando a lo largo del juego. Al igual que podemos ir consiguiendo equipo, podemos ir consiguiendo nuevas armas, nueva ropa, gorras, chalecos antibalas y demás. Que es lo que hará evolucionar a nuestro personaje, ya que también hay que tener una cosa en cuenta. El sistema de combate no es realista, aunque sea un shooter, pero no es realista. ¿En qué consiste esto? Que nosotros no vamos a matar a los enemigos al pegarle uno o dos tiros. No. El daño que nosotros hagamos se basa en las características del equipo que llevemos, en las stats de nuestro equipo. Mientras mejor equipo llevemos, más daño haremos. Por tanto, este sí que es componente puro de rol. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso. Hace una semana que ha sido la última beta abierta de este The Division para que todo el mundo la pudiese probar. Ya sabéis que yo la estuve jugando tanto en Xbox One como en PC para ver un poquito las diferentes versiones del juego. Bueno, pero yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta absolutamente todo el mundo que ha jugado a estas betas de The Division es que si queremos este juego para jugar nosotros solos, para jugar el modo historia, para jugar el modo un jugador, se hace muy aburrido y repetitivo. La ambientación, la ciudad, el panorama en general es bastante bueno y me sorprendió de verdad cuando lo he estado probando, ya que hay una diferencia muy grande entre consolas y PC en el apartado técnico. Aquí sí que se nota que en este The Division son dos versiones distintas. No es un port de la versión de consola llevado a PC. No, esta vez parece ser que técnicamente se lo han currado un poquito desde Ubisoft. Y eso me gusta y eso me parece que es algo que deberían tener absolutamente todos los juegos. Su propia versión de PC hecha para PC. Bueno, pues pese a tener una ambientación bastante buena de la ciudad, se vuelve monótono y repetitivo si jugamos nosotros solos. Aunque la ciudad sea una preciosidad, pero nos da la sensación que está vacía y que no tenemos contenido que realizar. Sí, tenemos misiones principales, tenemos misiones secundarias, podemos explorar la ciudad, pero es una sensación de vacío, es una sensación de que no aguanta la trama de la propia historia y que no tenemos contenido real para hacer, ¿no? Que es ir de una misión a otra sin poder explorar, digamos, sin poder tener contenido extra, sin poder tener easter eggs interesantes que encontrarnos por el mundo, ya que es todo muy mecánico. Este punto me lo habéis comentado muchísimos, que habéis tenido estas impresiones exactamente igual que yo, ¿no? Que para jugar a una sola persona se vuelve aburrido, se vuelve tedioso y obviamente no merece la pena pagar 60 euros para jugar uno solo a este juego, o por lo menos de momento, veremos a ver si en un futuro, pues, mejoran el contenido, obviamente sacarán expansiones, sacarán DLCs y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, de momento, según está ahora mismo el videojuego, creo que no merece la pena para jugar uno solo. La cosa cambia si lo queremos para jugar en cooperativo, para jugar a la zona oscura, que es el modo multijugador, ya que aquí es donde de verdad se ve para qué está hecho este The Division. Como digo, en el modo un jugador resulta aburrido y repetitivo, pero en el modo multijugador vemos que es donde está la diversión. Podemos hacer patrullas con nuestros amigos y tomarnos las cosas un poquito más estratégicas. Podemos montar trampas, podemos montar emboscadas para matar a los distintos jugadores que nos encontremos en el modo multijugador y también podremos encontrar un mejor equipo del que podríamos encontrar jugando nosotros solos, ya que para la gente que no lo sepa, el modo multijugador de este The Division nos dará mejor equipo que el que se puede encontrar en el propio juego base. Por tanto, esto es un poco cagada, ¿no? Porque en consolas, obviamente, la gente que pague para poder jugar multijugador, pues va a tener mejor equipo que la gente que no pague. Esto me parece un poco absurdo, pero bueno. En consola es como, si no contentos con cobrarte por el videojuego, encima te tengan que cobrar también por jugar al multijugador, que es donde de verdad está la experiencia de este The Division, porque la experiencia de este The Division y el juego en sí está centrado al multijugador. No vamos a encontrar absolutamente ningún aliciente en el modo un jugador, ¿no? Todo está orientado para jugar multijugador. En cuanto a la calidad técnica que tiene, en cuanto al rendimiento que nos ofrece este The Division, aquí os emplazo el último video que he subido de The Division de la beta, en el cual os muestro un poquito el rendimiento que tiene, sobre todo en PC. Y os voy a comentar un poquito unas preguntas que me habéis hecho muchísimos de vosotros. Y es que, ¿se nota tanto el salto de Play 4 y Xbox One a PC en este juego? Como ya os digo, he probado la versión de Xbox One, que va a 900p, y la versión de PC, en ultra, en superior, en calidad máxima. La diferencia es bastante grande. En este juego sí que se nota la diferencia. Rendimiento del juego en sí. En consola sí que he visto tirones bastante importantes. Hay en puntos, cuando hay muchos coches en pantalla o cuando hay enemigos, que el rendimiento baja. En PC, obviamente no es tan exagerado, pero también se nota. En PC, sobre todo, tira de procesador. Aunque tengamos una gráfica un poco más antigua, pero si tenemos un buen procesador, el juego lo podremos tirar medianamente decente, porque como ya os digo, consume muchísimo procesador. Y como os he comentado en el vídeo de rendimiento, en PC, incluso en calidad gráfica media, se sigue viendo muy bien, pese al downgrade legendario que ha tenido, obviamente, que si vemos las imágenes y los vídeos del E3 del 2013, comparados con los de ahora, vemos que es un juego totalmente distinto, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, no es tan bestia el downgrade como lo que sufrió Watch Dogs, que creo que fue bastante superior. En este caso, en PC, sigue teniendo una calidad medianamente decente gráfica. Lo que más se nota, como ya he dicho en el vídeo del rendimiento, físicas y animaciones, siguen siendo muy malas. Siguen siendo malas, más de in Ubisoft. Se han mejorado las texturas, se han mejorado la iluminación, los reflejos y todo este tipo de cosas, densidad de partículas, pero las físicas siguen siendo horribles. En cuanto a bugs, nos volvemos a encontrar con los míticos bugs de Ubisoft, ¿no? Con el tío dándole teleles, con personas que atraviesan el suelo. Yo de momento no me he encontrado ningún bug grave de verdad, pero me lo habéis dicho muchos, que sí, habiendo los bugs de atravesar las paredes, de caerte por el suelo, de desconexiones, de craseos, todo esto, ¿no? Made in Ubisoft, que desgraciadamente ya sabemos cómo está el panorama hoy en día en cuanto a errores. Y ahora ir terminando esta advertencia, ya a modo de síntesis, ¿qué nos podemos encontrar en este de división? Bueno, de momento la ambientación, como os he dicho, me ha parecido muy buena. La optimización es mejorable, no es mala del todo, pero es muy mejorable. El sistema de personalización y de desarrollo de los componentes, como puede ser la base, que se centra muchísimo en eso, en ir mejorándola, pues es típica de juegos de rol, no está mal, lo que se ha podido ir viendo está bastante bien hecha la base. Vamos a ver cómo va desarrollándose, porque en la beta estaba capada, y muchas de las opciones no las podías utilizar. No, veremos a ver cómo se va desarrollando, pero bueno, dentro de lo que cabe, no está mal del todo ese planteamiento. Otro de los puntos que también me encontré malos al probar la beta fue el lag. Tú disparabas y hasta que le llegaban las balas al oponente, pues pasaban un par de segundos, o se teleportaban los enemigos y te aparecían en la cara, cosas así. Creo que el lanzamiento va a ser bastante accidentado en cuanto a problemas de línea, en cuanto a crasheos y demás. Por tanto, ya sabéis, esperar, esperar un poquito, que pase la primera semana, un par de semanitas desde que salga el juego, para ver si los servidores son estables y si hay algún problema de verdad importante, sobre todo con el rendimiento del juego. Ya como punto a tener muy en cuenta, recordad, conexión permanente a internet, y para jugar al online en consolas, necesitamos pagar tanto el plus de Sony como el gol de Xbox. Por tanto, haya mucha gente que esto le tirará para atrás. Ya como consejo, si queréis este juego, este de división, para jugar al modo un jugador, no lo recomiendo, ya os lo digo, no lo recomiendo, porque se hace muy aburrido. Si en cambio lo queréis para jugar con amigos y lo queréis para jugar al multijugador, creo que sí puede ser una buena opción. Es la cara y la cruz de la moneda, ¿no? Para un solo jugador es malillo, y para multijugador gana muchísimo. Así que nada, señores, espero que os haya servido toda esta información. Ya sabéis que hoy en día es bastante arriesgado comprar los videojuegos de salida. O sea, consejo personal, esperad que pasen un par de semanitas para ver cómo va evolucionando el videojuego, que no va a pasar nada por esperar un par de semanas. Y tener por seguro que después de haber visto cómo va el videojuego de verdad, va a merecer mucho más la pena gastaros el dinero y vais a decir, coño, pues es verdad, he hecho bien en esperar. Así que nada, señores, lo dicho, espero que os haya servido toda esta información, que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Oh yeah! ¡Suscríbete al canal!